Que nosotros tengamos esta planta acá, que es el primer paso en Catamarca. Me comentaba Guillermo que es la primera planta del país de este tipo. Me comentaba también que va a traer un proceso más de tanque de PRFB, del mismo material, pero de los tanques que lo va a traer a Catamarca, casi duplicando o triplicando la producción, que es lo que nosotros apuntamos. Para nosotros es muy importante porque es parte de uno de los planes que hemos desarrollado, que es la industria metal-mecánica proveedora del sector minero y que ya empiecen a llegar inversiones con este tipo de planes, siempre con, como decimos siempre, la columna vertebral de todas las herramientas que acompaña la provincia, pero que la provincia también asegure el trabajo en conjunto con el sector privado garantizando esa demanda para que las empresas no solamente puedan producir y trabajar tranquilos en la provincia, sino también estar cerca de sus proveedores directos. Para nosotros es muy importante, nosotros vamos a trabajar para que eso así sea y se pueda duplicar y triplicar la producción tan importante y tan novedosa que tenemos hoy acá en Catamarca. De vuelta, muchas gracias por invertir en la provincia, gracias al equipo por el trabajo, a los industriales por acompañar y las cámaras, acá tienen un nuevo empresario que se va a sumar, espero que puedan trabajar en conjunto y que las ventas aumenten y la producción y el empleo privado que es lo que nosotros siempre buscamos. La verdad que es muy interesante lo que están trabajando aquí, la primera fábrica con esta tecnología en el país y que va a servir también para nuevos productos y nuevos desafíos, digo la minería, la obra pública, así que agradecer, nos acompaña Susana también, Intendente Valleviejo, los ministros y bueno, la Unión Industrial. Y lo bueno es que a partir de enero del año que viene vamos a tener el decreto 814 para el norte argentino, algo que le habíamos pedido en su momento con Raúl, que los cogotea a todos los presidentes que pasan por acá, a Macri en su momento que lo sacaron y ahora que a partir del año que viene, a partir de enero lo vamos a tener, y eso permite una política activa para que la industria crezca en el lugar de origen, porque esta industria en definitiva va a terminar en la obra pública, va a terminar en la minería y en otros sectores de la economía. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias Guillermo, y agradecerle a los 15 nuevos empleados y empleadas que tenemos hoy nuevos, al sindicato, muchas gracias, son 15 empleados más que de a poquito, van creciendo los empleos privados, creo que ya vamos a llegar a los 40.000, empezamos con 26.000 creo, y bueno, eso es gracias también a políticas activas, como el previaje, como el turismo, como la obra pública y como la minería. Y gracias, porque sé que son de otra provincia, vienen acá y eligen Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!